En Suecia, el conservador Partido Moderado gobernará con el apoyo de la ultraderecha. El líder conservador, Ulf Kristersson, se someterá a una votación el próximo lunes para ser elegido primer ministro, tras llegar a un acuerdo con democristianos y liberales, pero también con el apoyo externo de la ultraderecha. Este gobierno trabajará estrechamente con el Partido Demócratas de Suecia en el Parlamento. Tendrá su propia oficina de colaboración con funcionarios políticos en la oficina del gobierno. Declaró Kristersson. Jimmy Akersson, líder del ultraconservador Partido Demócratas de Suecia, resaltó que su formación ha obtenido influencia política significativa en el acuerdo presentado este viernes. Para nosotros ha sido absolutamente decisivo. Un cambio de poder debe ser un cambio de paradigma en lo que respecta a la política de inmigración. Para mí no hay duda de que este acuerdo significa precisamente eso, un cambio de paradigma. declaró el líder de la ultraderecha de demócratas de Suecia. El pacto incluye un endurecimiento de la política de inmigración y los criterios para adquirir la nacionalidad sueca, además de la lucha contra el crimen y una apuesta por la energía nuclear. Se cambiarán las reglas de asilo y se estudiará una prohibición nacional de la mendicidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!